Música 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 Mella de blanco y negro Parecemos las vataras ¿Dónde está Patricia? Me han dicho que se ha ido con uno Ya estás aquí, Miki, no nos hemos dado cuenta ¿Qué nos traes hoy? Pues... Madre mía, lo que tú quieras te he traído ¡Ay, mamá! Ojalá fueras un botellín de cerveza para juntar tu boca con la mía mientras te agarro del culo ¡Miki! Mira, vamos a dejar las cosas claras Tú me pones los vídeos yo me río y luego cada mochuelo a su olivo, ¿vale? Dicho esto... Gracias por el piro De nada, yo te pongo lo que quieras Bueno, pues hoy, Berta, vamos a dedicar mi sección a los talent shows, que son... Lo sé, lo sé, lo sé Los talent shows, Miki son esos programas en los que la gente canta baila, hace acrobacias y casi todo lo hace mal Exacto, muy bien Bueno, pues el primero del que vamos a hablar es Casal Rock ¿Qué es un talent show de TV3? ¡Ey, ey! Sé lo que es Casal Rock Sé lo que es Casal Rock Es el programa, y voy a decirlo Casal Es el programa de los abuelitos que cantan rock Bueno, chicas, si ya lo sabes todo ¿Qué hago yo aquí? ¡Mirarte! Bueno, tampoco está mala idea ¿Puedes poner aquí las piernas un momento? Claro, 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 Miki Pero ten cuidado que no te clave los tacones en el ojo Anda, sigue, por Dios ¡Uy! Había que intentarlo Bueno, venga, pues en esta nueva edición los abuelillos rockeros están preparando una canción de El Canto del Loco Lo que pasa es que tienen algunas divergencias creativas con el propio Dani Martín Mira lo que ocurre Es l'hora de conéixer la estrella Hola, dígale al Dani que ya una cosa que tú de la canción la has cambiado porque has querido Ah, pero ¿qué nos puedo dotar? Una palabrota que no te ha gustado ¿Cuál es? La feutea Fíjate hasta padecir Hasta padecirla no la peutea Le damos un repasito así Amarrotado Hay aforo limitado Y ahora toca esperar Y, y, nos han multado Y tu coche se ha llevado La grúa con el que pasa Pero trae Mi jugarito con zapatillas Pero me miren mal al pasar Pero a ver, mírame Dime, tronco Yo lo que no voy a decir es P-U-T-A Porque es una palabrota Y yo no digo cosas que no hago en esta vida Ni digo palabrotas Ni como tu ron del duro Bueno, lo primero lo hago por mis nietos Y lo segundo por mi dentadura Ey, Niki Qué majas las abuelillas, eh Y qué marcha tienen las tías, eh A este par de abuelas Te las llevas de botellón Y te preparan un pantumaca Para acompañar el ron, las tías Toma, eso seguro Bueno, lo que queda claro Es que a la panda de Casal Rock Hay dos cosas que no les gustan nada La primera son las palabrotas Y la otra es El inglés Al inglés también le tienen una manía Que si pudiesen acabar con él Bueno, a su manera ya lo están haciendo Bueno, esto es su versión de Sweet Child on Mine The Guns and Roses Uuuuuhh Un, dos, tres Madre mía Desde luego Desde luego si lo ha oído Axl Rose Se ha quitado el pañuelo que llevaba en la cabeza Y se lo ha intentado ahorcar con él Miki Eras un poco Susan Boyle Sí No exageres, por Dios Yo, pues mira Yo los he entendido perfectamente Sí, claro Tú y el príncipe gitano, eh Aunque es verdad Que a ellos se les perdona Porque los tíos le echan muchas ganas Bueno, como dirían ellos Very ganas Ah, ja, ja, ja Very ganas Very ganas ¿Qué cosas dices, Miki? Sí, verdad ¿Eso está mal dicho? Madre, madre mía Mira, algún día de estos Tendré que darte clases de lengua, Berta Y de inglés también te lo daré Sí, hombre Antes muerta O como diría un inglés Before Caput Before Caput Before Caput Madre mía Si es que en este programa La que no tiene un ajo Tiene una cebolla La cuestión es tocarme a mí La... Miki Moral La moral Lista En fin Vamos a seguir con otro talent Que ya es un clásico de mi sección Britain's Got Talent Ay, qué bien Bueno, de ahí salió Susan Boyle, ¿no? Exacto, ahí es, ahí es Ahí es donde se estrenó Susan Artísticamente Quiere decir Que ya sabes que del otro ya no gasta Ya Bueno, vamos Que el único varón que ha probado esta mujer Es el varón dandy Cuando se prepara una copichuela en casa Sí, algo de eso había oído Ya, bueno El caso es que esta semana En Britain's Got Talent Pues ha habido más marcha que nunca Y si no, mira cómo se mueven estos dos chavales Esto es coordinación Y no la de los servicios de emergencia Solución Cariño Hola ¿Es solo? Yo, ¿ verdad? Si es lo que está sucediendo I te va bailando He es engañ Artist ¡Done! Salte! Qué épica ¡Étale! ¡,... oh! ¡Gracias! ¡Gracias! En eso consistía exclusivamente su coreografía. ¡Anda, anda, anda! Ah, pues también, también es verdad. Bueno, venga, vamos a seguir con Britesgap Talent porque esta semana también ha habido actuaciones con sorpresa final. Y no me refiero a nadie salido de una tarta. Mira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡That's it! ¡I'm sick and tired of your jimmy jabber, boy! No sé quién fue el último, porque él no sabe nada como a nadie. Este fue, en una manera, uno de mis actos favoritos. Qué bueno, ¿eh? ¿Has visto que currados estaban los dobles? Si el de Simon parecía su hermano gemelo. Sí, sí, pero de esos que le quitan la comida a su hermano en el útero materno, porque mejor alimentado sí que estaba. Eso es verdad, eso es verdad. De todos modos, Miki, con toda la gente que somos en el mundo, no es tan raro que haya dos personas iguales. Es más, ¿cuántas veces te he dicho que hay un chino en mi barrio que es calcado a ti? Eso es imposible, ¿verdad? Que sí, hombre. De verdad, cada vez que le compro los tallarines me dice, ¡ay, lo mal, qué lica! ¡Qué lica! ¡Qué lica estás! ¡Qué lica! ¡Qué lica! Es tonto el chino. Ya te lo traeré un día para que lo veas, que es muy curioso. Muy curiosón, muy curiosón, ¿eh? Que no me lo creo, Berta, hombre, que los chinos solo se parecen entre ellos, ¿eh? Así que mejor vamos ya con otro participante de Britain's Got Talent, un mago que haría temblar al mismísimo Jorge Blas. Pero por el escalofrío que recorre el cuerpo cuando lo veas, mírele. Jorge Blas. ¿Qué es tu sueño? Mi sueño es ser el más famosa mágico y danza. Esto es...